Música Señoras y señores, una nueva banda se sube a este ring en un round porque comenzó a ser frío, el frío tropical de los Cold Tropics Música Música Watching those presets, use some illusions She comes and tells me please no more, tell me please no more I'm a fucking loser, she's in San Francisco I need so quickly another drug, a fucking drug Música I keep the sex tapes, and I hear letters I'm sorry I'm a romantic boy, an only boy Maybe she's in Paris, maybe Alice Cole I need so quickly another drug, a fucking drug Música Lift your skin, match your reptile, cause she is on another side We're from paradise, cause the season only said But Mary Jane, tell me why, well my friends know you're more As you know, it's very low Música She was on an escape, so happy flamingos Música I'm a crabless garden, I'm not shy, my stupid shy I'm a female flower, so Música And I love something gold Música I need so quickly another drug, a fucking drug Música 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 As you know, it's very low 200 lovers and the whiskey and the gypsies 100 lovers and the whiskey and the gypsies 200 lovers and the whiskey and the gypsies She goes to Paris to make the jobs And she's training more And she's training more, training more All tropics, señores, y recuerden Pueden seguir votando por ellos a través de nuestras redes sociales En Facebook, en El Round, ahí los pueden encontrar así Y además, como cada una de las bandas que vinieron en el día de hoy a tocar Y que van a venir en la siguiente tanda Seguimos, esto es El Round, otro gancho musical con los cold tropics ¡Aplausos! 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 Nos vamos a Hawaii, invierno en Hawaii Nos vamos a Hawaii, invierno en Hawaii Nos vamos a Hawaii, invierno en Hawaii El coro de fondo mientras despedimos, los despedimos 1, 2, 3 Estos fueron los Cold Tropics Estos han traído un nuevo gancho musical, acá en directo Bogotá Ahora se les ocurre el tiempo, viendo el televisor Que hoy va bastante bien, pero Lola se pinchó Ahora se les ocurre el tiempo, viendo el televisor